...también al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Pablo Alfonso López, e invitados, quienes conforman la mesa de honor, y en breve segundo daremos inicio a esta ceremonia. Buenos días a todos los presentes, autoridades, docentes administrativos, y por supuesto estudiantes de nuestra primera Casa Superior de Estudios, Universidad Nacional del Altiplano, e ilustres visitantes quienes nos honran con su visita en este acto de trascendental importancia, cuál es la recepción al Cachimbo 2023. Uno, la recepción a cada uno de ustedes estudiantes quienes a partir de la fecha laborarán aquí en su alma mater. En primera instancia saludamos la presencia de los integrantes quienes conforman la mesa de honor. Saludamos al doctor Paulino Machacaari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Asimismo, saludamos la participación y presencia del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Pablo Alfonso López Chau. Del mismo modo saludamos al vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Arturo Fernando Talledo Coronado. Saludamos también al vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el doctor Mario Cuentas Alvarado. Del mismo modo saludamos al vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Ariel Velasco Cárdenas. Para esta fecha muy especial saludamos la participación y presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, me refiero a Rosel Nilber Mamanianco. Del mismo modo al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomata, en la provincia de Chucuito, el señor Mario Torres Vázquez. Del mismo modo al alcalde de la Municipalidad Distrital de Corán y en la provincia de Caravalla, el señor Patricio Dávila Castellanos. En esta importante actividad de recepción al Cachimbo 2023-1, también queremos resaltar la presencia y participación de los representantes estudiantiles ante el Consejo y Asamblea Universitaria. Asimismo destacamos la presencia de las autoridades de cada uno de los decanos de las 19 facultades y de los directores de las 36 escuelas profesionales. Sin más preámbulo, anunciamos a continuación la presentación del video institucional de Bienvenida al Cachimbo 2023-1. Adelante, control. Se dice que los jóvenes de hoy se convertirán en los líderes del mañana. Líderes capaces de generar cambios. Jóvenes creativos con espíritu triunfador, dispuestos a romper cualquier barrera para llegar al éxito. Los jóvenes de hoy necesitan desarrollar todo ese potencial a través de la ciencia, tecnología y humanidades. Mantener vivo el vínculo con el arte, cultura y tradiciones ancestrales que les permita una mirada alentadora hacia el futuro. En la Universidad Nacional del Altiplano, ponemos a tu alcance una formación académica de calidad y excelencia a través de laboratorios, gabinetes y herramientas de última generación, con estrategias de aprendizaje y un equipo humano comprometido con tu presente y futuro. Somos la quinta mejor universidad pública del país y la segunda mejor a nivel de provincias, licenciada por la Sumedu y acreditada internacionalmente. Somos el orgullo de Puno y el Perú. Bienvenidos a la Universidad Nacional del Altiplano. En efecto, la Universidad Nacional del Altiplano, previo al inicio del presente año académico, ha establecido un proceso de admisión en sus diversas modalidades. El resultado de este proceso de admisión ha sido el proceso de las diferentes etapas que hoy conllevan a nuestros cachimbos, quienes por primera vez pisan nuestras instalaciones. Y es por eso que el día de hoy tenemos la presencia en este auditorio a nuestras autoridades, quienes dan inicio a esta nueva ventana profesional que cada uno de hoy forja. Para ello vamos a realizar y le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios, para las palabras de bienvenida. Lo recibimos con fuertes palmas. Muy buenos días con todos. Doctor Paulino Machacari, rector de nuestra universidad. Doctor Alfonso López Chabonava, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctor Arturo Talledo Coronado, vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de nuestra universidad. Dignas autoridades que nos acompañan en la mesa. Queridos estudiantes, padres de familia. El día de hoy para nuestra universidad es un día de alegría, pues los recibimos a todos ustedes. Cada uno de ustedes ha visto coronado todo el esfuerzo, todas esas horas de desvelo que han tenido cuando han ingresado. Al esperar esas noticias o el resultado que salió por nuestras redes y encontrar su nombre, ustedes en ese momento se dieron cuenta de que todo ese esfuerzo había tenido resultados. Pero detrás de ellos están ustedes y hay gente que los ha acompañado. Están los papás, están los familiares. Y a ellos el día de hoy tenemos que agradecerles. Entonces muchachos, quiero pedirles un fuerte aplauso para sus papás y para todos sus familiares. Ahora comenzamos una nueva etapa en su vida. Tenemos por delante cinco años. Cinco años que van a ser un sinfín de experiencias. Pero hay algo que quiero pedirles. Dediquémonos a estudiar. Dediquémonos a competir. Pero no con el resto. Competir con uno mismo. Y viendo cada día cuánto más podemos aprender. Si paso una evaluación y no obtengo el resultado que deseo, para la próxima debo prepararme, pero yo mismo, para poder fortalecer mis competencias. Para que cuando pueda egresar, tenga oportunidades de trabajo fáciles. Pero para ello hay que esforzarse mucho. Nuestra universidad, ustedes han visto el día de hoy una demostración del Club Universitario de Taekwondo. Tiene varias opciones que les ofrece. Porque consideramos que en un cuerpo sano también debe haber una mente sana. Tenemos nuestros clubes de fútbol, volei, básquet, ajedrez, taekwondo, que los esperan para que puedan completar su formación. Y también quiero pedirles, hay que reforzar el inglés. Hay que, o en caso contrario, iniciarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando estén en el sexto o séptimo semestre, estemos compitiendo y estemos pensando a ir una pasantía. Pero una pasantía a un país de Europa, una pasantía a Estados Unidos, a Inglaterra, a un país de habla inglesa. Esas deben ser nuestras metas. También les ofrecemos seguir acrecentando nuestra riqueza cultural. Sintámonos orgullosos de haber nacido en Puno, porque Puno es una de las regiones más ricas culturalmente. Por ello, vamos a tener oportunidad todos los años de participar en un concurso de Sikuris. Todos deberíamos aprender a tocar una zampoña. Es un instrumento tan pequeño que cabe en cualquier maleta y que nos puede acompañar en otros viajes por el mundo. También vamos a tener oportunidad de la práctica de nuestras danzas autóctonas o danzas de luces y cerca al aniversario de nuestra ciudad poder participar en nuestras estudiantinas. Yo les pido que lo hagamos activamente, porque después cuando salgamos, eso queda en nosotros, queda en nuestro corazón. Y también pensemos en nuestra región. Tenemos una región muy rica. Tenemos riquezas naturales, culturales, que hay que acrecentar. Y ustedes son los encargados de hacer que esa riqueza se transforme y la podemos llevar afuera y hacer que nuestra región se desarrolle. Con todo ello, muchachos, bienvenidos a nuestra universidad. Muchas gracias. Muy significativas y emotivas las palabras del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Hoy también queremos hacer extensivo el saludo a la comitiva que nos visita desde la capital de la República. Nos referimos también al jefe de la unidad de fondo editorial, profesor Álvaro Ricardo Montaño Freire, de la Universidad Nacional de Ingeniería y toda la comitiva que lo acompaña al rector de esta prestigiosa universidad. Nos referimos a Felipe Ernesto Roel Montellanos, Carlos Fernández Montenoy, a su vez también a Carolina Lizagarraga. Muchas gracias y bienvenidas a Puno. Muy bien, apreciado auditorio. A continuación, me complazco en presentar a las autoridades de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano. Preste mucha atención. Miembros del Consejo Universitario de Canos. Facultad, doctor Paulino Machacari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Muy bien, mucha atención que en esta oportunidad vamos a conocer quiénes son los miembros del Consejo Universitario. Vamos a presentar a sus decanos e iniciamos con el doctor Vladimir Ibañez Quispe, director de la Escuela de Postgrado. PISD Juan Marcos Aroaro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, el doctor Víctor Melinton Sanabria Huiza. Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, el doctor Edgar Darío Cayo Huanca Ábalos. Doctora Rosa Pilco Vargas, decano de la Facultad de Enfermería. Decano de la Facultad de Trabajo Social, la doctora Vivian René Valderrama Sea. Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Edmundo Moreno Terrazas. El decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, el doctor Juan Mayua Palomino. Anunciamos también al doctor Félix Juan Carrojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Presentamos al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, el doctor Percy Javar Miranda. Presentamos al magíster Ernesto Nayer Tumi Figueroa, decano de la Facultad de Estadística e Informática. Presentamos al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, el magíster Germán Coilló Cotrado. Presentamos al doctor Manuel Quintanilla Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Presentamos al decano de la Facultad de Ingeniería Química, el PC, Walter Benigno Aparicio Aragón. Presentamos al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Jorge Luis Mercado Portal. Del mismo modo, al decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, el doctor Néstor Zucasuca. Presentamos también al doctor Eduardo Flores Condori, decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Presentamos al decano de la Facultad de Medicina Humana, el doctor Gilberto Félix Peña Vicuña. Presentamos al decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas, doctor Iván Delgado Huaita. Presentamos al representante graduado en Consejo Universitario Estudiantil, el licenciado Kainer Inofuente Mamani. Presentamos al representante de Tercio Estudiantil, ante el Consejo Universitario Estudiantil, estudiante Juan Carlos Coito Quintana. Presentamos al representante del Tercio Estudiantil, Consejo Universitario, el estudiante Elvis Jonathan Colquechoque. Presentamos al representante estudiantil, ante el Consejo Universitario, estudiante Jerry Lobatón Poco Minaya. Del mismo modo, invitamos y presentamos al estudiante Gerald Vladimir Sonco Villanueva, representante del Tercio Estudiantil, Consejo Universitario. Anunciamos al representante del Tercio Estudiantil, Consejo Universitario, estudiante Guido Renzo Vázquez Salamanca. Muy bien, de esta forma nosotros continuamos con el programa de Académico 2023, primero conociendo a nuestras principales autoridades, como también representantes estudiantiles. Pero esta fecha también nos remonta a un evento muy importante. Nos referimos a las diferentes firmas de convenio y por ello tenemos la participación de los señores alcaldes. Toda cooperación interinstitucional tiene por finalidad aprovechar mutuamente sus recursos y fortalezas, ya sea entre entidades públicas o privadas. Y precisamente, la Universidad Nacional del Altiplano establecerá un importante convenio con dos instituciones públicas del Estado. Primero, con la Municipalidad Digital de Corani y posteriormente con la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a invitar a la firma del convenio primero con la Universidad Nacional de Ingeniería para que firme convenio con la Universidad Nacional del Altiplano. El objeto de este convenio es denominado Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica y Cultural entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo es establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico y la cooperación universitaria en el campo de la investigación, la docencia y la extensión universitaria, actividades que contribuirán a fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales entre ambas instituciones enmarcados en realizar actividades de intercambio de docentes y estudiantes, cursos simultáneos, virtuales, así como actualizaciones entre ambas comunidades universitarias, fomentar la cooperación internacional universitaria en la esfera de la enseñanza y la investigación. La vigencia de este convenio es de cinco años a partir de la fecha de suscripción. El doctor Paulino Machaca, ARI, por parte de la Universidad Nacional del Altiplano, procede con la firma correspondiente, hace lo propio, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Arturo Fernando, el doctor Pablo Alfonso López Chau. Este evento también es transmitido en vivo y en directo por las diferentes plataformas de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, a quienes también hacemos extensivo el saludo a la población universitaria, así como también a la población de la región de Puro. Invitamos para la foto correspondiente y mostrarla el intercambio del convenio ya mencionado. Ahí está el intercambio entre ambas universidades. Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica y Cultural entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación vamos a anunciar el segundo convenio con la Municipalidad Provincial de Melgar. Previo, tenemos dos convenios que se van a firmar en esta ocasión con la Universidad Nacional de Ingeniería. En efecto, el segundo convenio refiere a la investigación académica de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional del Altiplano. Este tiene por objeto desarrollar líneas de investigación en áreas energéticas como el litio, hidrógeno verde y energías renovables, así como las TICs, como finalidad además de ejecutar acciones conjuntas en beneficio y logro de sus respectivos fines. La duración de este convenio es de cuatro años a partir de la fecha de su suscripción. Del mismo modo, invitamos a ambas autoridades al intercambio de dichos convenios. Reiteramos el convenio específico de investigación académica de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional del Altiplano. Invitamos a ambas autoridades universitarias a mostrar el convenio para la foto correspondiente. Felicitaciones a ambas universidades. A partir de la fecha se unen aún más los lazos entre ambas comunidades universitarias que traerá en beneficio y desarrollo de diversas instituciones educativas como la UNI y la UNAPUNO. Muy bien, ahora invitamos al alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, el señor Rosel Nilber Mamani Anco para la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional del Altiplano Puno y la Municipalidad Provincial de Melgar. El objeto de dicho convenio es establecer una relación de cooperación interinstitucional para aunar esfuerzos e impulsar el desarrollo de actividades en materia de investigación académico-científico, transferencia de conocimientos y capacitación. Establecer acuerdos de cooperación interinstitucional que permita promocionar el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades en los pobladores de la provincia de Melgar en coordinación con los establecimientos de salud del ámbito prioritariamente en grupos vulnerables y poblaciones con menor acceso a servicios de salud. También difundir acciones cuyos efectos sean positivos y contribuyan al desarrollo de la provincia de Melgar además de promover y desarrollar a prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la UNAPUNO en dicha provincia. En efecto este convenio cae también bajo responsabilidad del vicerector de investigación el vicerector académico y decanos de las 19 facultades de la Universidad Nacional del Altiplano. La vigencia de este convenio es de cuatro años. ¡Gracias! Invitamos al rector de la Universidad Nacional del Altiplano y así como también al alcalde de la provincia de Melgar para la muestra fotográfica. Con esta provincia también se establecerán dos convenios. A continuación se procederá a la firma del segundo convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y la Municipalidad Provincial de Melgar. El objeto de dicho convenio es cooperar el traslado del estudiante desde la ciudad de Ayaviri hasta la ciudad de Puno viceversa proveniente de la provincia de Melgar para realizar las actividades académicas dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional del Altiplano a fin de brindar mejores condiciones al estudiante. El tiempo de vigencia es de cuatro años a partir de la fecha de su suscripción. Ahora se procede al intercambio de las carpetas para la firma correspondiente. Gracias. del mismo modo saludamos en la presencia del jefe de convenios el señor Pedro Choque XB quien ha sido también responsable de todo bueno de esas acciones que el día de hoy podemos concretar. Acciones que promoverán el desarrollo de los estudiantes cual es el objetivo primordial. ahí tenemos ya la muestra por parte de las autoridades en mención de la firma del convenio de cooperación interinstitucional. A continuación se procederá a la firma de convenio entre la Universidad Nacional del Altiplano con la Municipalidad Distrital de Coral para lo cual invitamos al rector de la Universidad Nacional del Altiplano así como también al señor Patricio Davila Castellanos alcalde de dicha municipalidad para establecer esta firma de convenio. El convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional del Altiplano Puno y la Municipalidad Distrital de Coral tiene por objeto establecer una relación de cooperación interinstitucional para unar esfuerzos e impulsar el desarrollo de actividades en materia de investigación académico científico transferencia de conocimientos y capacitación del mismo modo establecer acuerdos de cooperación interinstitucional que permita promocionar el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades en los pobladores del distrito de Corani en coordinación con los establecimientos de salud del ámbito prioritariamente en los grupos vulnerables y población con menor acceso a los servicios de salud así como difundir acciones cuyos efectos sean positivos y contribuyan al desarrollo del distrito de Corani así como desarrollar y promover prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano anunciamos que hay también dos convenios que se suscriben el día de hoy entre la universidad y la municipalidad distrital de Corani vamos a ya va culminando con la firma correspondiente el alcalde de la municipalidad distrital de Corani invitamos a nuestra primera autoridad universitaria para que muestre dicho convenio para una muestra fotográfica fotográfica entre la universidad nacional del altiplano puno y la municipalidad distrital de Corani como ustedes pueden ver en sus pantallas este tiene tres objetivos fundamentales el primero establecer acuerdos de cooperación para poder desarrollar líneas de investigación a nivel de pre y posgrado en las áreas de minería litio oro urano cobre plata y otros recursos minerales así como los agropecuarios recursos hídricos turismo y arte con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas en beneficio y logro de sus respectivos fines así como establecer los compromisos de las partes para poder desarrollar y facilitar la cooperación interinstitucional académica investigación y responsabilidad social en ciencia tecnología entre otros temas similares y complementarios en beneficio y logro de sus respectivos fines finalmente este convenio tiene por objeto promover y desarrollar prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano este es el momento preciso donde el doctor Paulino Machaca hace la firma correspondiente así como también el alcalde de la Municipalidad Distrital de Corani provincia de Carabaya en esta ocasión vamos a saludar también también al Magistre Julio Pedro Quispe Aymachoque jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales quien ha tenido también a bien coordinar toda esta firma de convenios ahí está la firma de ambas autoridades la muestra fotográfica para establecer como muestra de la suscripción de dichos convenios ya no puedo más no puedo vivir en nombre de Dios te lo pido no me dejes al olvido podemos apreciar a las distinguidas autoridades tanto universitarias como burgo maestres para la muestra fotográfica oficial con las suscripciones entre la Universidad Nacional de Ingeniería con la Municipalidad Provincial de Belgar así como también con la Municipalidad Distrital de Corán Bien señoras y señores apreciados estudiantes cachimbos del periodo 2023-1 estamos llevando a cabo esta ceremonia luego de haber establecido la ceremonia de inicio de actividades oficiales aquí en nuestra primera Casa Superior de Estudios en sí la Universidad Nacional del Altiplano pone al alcance de todos los estudiantes una formación académica de calidad y excelencia a través de laboratorios y herramientas de última generación así como también con estrategias de aprendizaje y un elenco y un selecto equipo humano quienes están comprometidos con el presente y futuro de los mismos en ese sentido ahora nos complace anunciar el mensaje central de recepción al cachimbo 2023-1 que será a cargo de la primera autoridad universitaria doctor Paulino Machacari rector de la Universidad Nacional del Altiplano aquí lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos doctor doctor Pablo López Chao rector de la Universidad Nacional de Ingeniería doctor Mario Cuentas Alvarado vicerector académico doctor Ariel Velasco Cárdenas vicerector de investigación señor vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería señores alcaldes provinciales y distritales distinguidos señores decanos de facultad pueblo de Puno la Universidad Nacional del Altiplano les da la más cordial bienvenida a los nuevos ingresantes de las 35 escuelas profesionales y 19 facultades que cuenta la Unapuno hoy jóvenes y señoritas tienen la mejor oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional del Altiplano y ser un gran profesional de éxito Puno y el Perú necesita profesionales calificados comprometidos para que contribuyan al desarrollo de los pueblos de la región de Puno y el Perú a partir del día de hoy les queda cumplir con mucha responsabilidad sus estudios queremos invocar que se dediquen al estudio a conciencia y no por obligación un estudio por voluntad para ser buenos profesionales necesitamos estudiantes probos dedicados que tengan buen rendimiento académico en los exámenes en los laboratorios en las prácticas calificadas la universidad es una institución educativa maravillosa no hay ninguna como la universidad es un espacio que permite la libertad de opinión la libertad de pensamiento la libre expresión no todo es estudio en la universidad la universidad forma como personas como ciudadanos la universidad forma como líderes cuadros para que puedan dirigir los destinos de los pueblos del Perú la universidad tiene aulas implementadas con internet tiene laboratorios con equipos modernos para sus prácticas la universidad cuenta con biblioteca central cuenta con bibliotecas especializadas ahí están los libros para que ustedes puedan dar lectura una lectura voraz desde el primer día del estudio un universitario que lee es un estudiante que está teniendo cultura educación sabiduría por eso en la universidad se lee libros por tomos por enciclopedias y por eso los invocamos que tienen que ser muy buenos lectores y además de ello la universidad permite la promoción del deporte en abril va a iniciar las olimpiadas del cachimbo 2023 las olimpiadas universitarias con las distintas disciplinas de fútbol futsal básquet voleibol atletismo natación taekwondo todas las disciplinas deportivas se fomenten en la universidad pero no solo eso van a tener la mejor oportunidad de estudiar en la universidad nacional plano que van a tener la oportunidad de participar en los programas de movilidad estudiantil y en el intercambio de estudiantes de universidad a universidad tenemos convenio con la red peruana de universidades públicas del Perú tenemos convenio con Criscos para que los estudiantes de la universidad de Puno puedan salir a estudiar a otras universidades del mundo desde hace cinco años los estudiantes de la universidad de Puno continúan sus estudios en la universidad nacional de ingeniería este año 2023 están cursando dos estudiantes en la universidad nacional de ingeniería otros estudiantes en otras universidades de la capital y un grupo de estudiantes han salido a estudiar a otras universidades de América Latina en el programa de inmunidad estudiantil todo financiado y cuando retornan convalidan sus estudios universitarios eso es el trabajo por la internacionalización hoy el mundo ha cambiado enormemente y por eso trabajamos a la vanguardia con la tecnología de la información de la era de la transformación de la universidad los conocimientos se han globalizado y hacemos un gran esfuerzo de unir las universidades para formar mejores profesionales profesionales de alta calidad profesionales de alta especialidad para que sean profesionales competitivos probos y especialmente comprometidos con el desarrollo de su pueblo así como el día de hoy han visto en ceremonia del inicio del año académico que flameaba la bandera de los pueblos originarios así como el arco iris cuando fundaba el imperio de los incas Manco Capaj y Mamaoglio el arco iris de los siete colores también el día de hoy ha flameado en los claustros universitarios la bandera de los pueblos originarios eso significa que la universidad proviene de la universalidad de ideas en la universidad están todas las sangres están todos los colores y por eso todos hacemos universidad docentes y estudiantes desde las aulas universitarias para contribuir con la generación de conocimientos con la investigación y por eso la universidad va a tener el parque científico tecnológico y ahí vamos a tener los mejores laboratorios certificados internacionalmente no sólo para la aplicación práctica de los jóvenes señoritas estudiantes sino estos laboratorios van a permitir el desarrollo socioeconómico de la región al igual que tienen las universidades de Europa las universidades del primer mundo y también la universidad nacional del altiplano así como el día de hoy hemos suscrito convenios muy importantes porque la educación es tarea de todos todos estamos comprometidos con la educación de nuestros hijos especialmente los pueblos quechuas y aymaras y agradezco la presencia de los representantes las autoridades originarias que el día de hoy nos acompañan y en ese sentido jóvenes señoritas también la universidad organiza la feria universitaria de ciencia y tecnología la universidad promueve los juegos florales universitarios para ver el talento la creatividad de la juventud también la universidad está comprometido con el folclore Puno es capital del folclore peruano y la universidad promueve la gran entrada universitaria el festival universitario revalorando las danzas originarias la danza de traje de luces la universidad pionero y líder de la formación profesional por ello jóvenes señoritas también agradecer a los padres y madres de familia porque la mejor inversión es en la educación de sus hijos la mejor inversión es en la educación de estos jóvenes y por ello nosotros pedimos al estado peruano que invierta y asigne mayores recursos a la universidad pública porque la universidad pública garantiza la gratuidad de la educación pero también queremos garantizar la calidad de la educación así como se ofrece en otras universidades del mundo la universidad nacional plano está preparado para formar mejores profesionales en ese sentido jóvenes les deseamos lo mejor éxitos en su estudio para que mañana sean orgullosos y muy buenos profesionales y puedan contribuir al desarrollo de nuestro país porque el Perú necesita un gran cambio necesita la verdadera descentralización y especialmente mejorar las condiciones de vida de la población peruana muchas gracias y bienvenidos a la universidad nacional plano que viva la universidad nacional del altiplano muchas gracias muchas gracias a usted doctor paulino machacari por este mensaje a los nuevos estudiantes de nuestra universidad sin duda existe un gran compromiso por continuar fortaleciendo la calidad académica de la universidad nacional del altiplano a continuación nos complace anunciar el uso de la palabra del rector de la universidad nacional de ingeniería doctor Pablo Alfonso López Chau señor rector paulino machaca señor vicerector académico mario cuentas señor vicerector de investigación ariel velasco señores alcaldes que nos acompañan pensaba que le puedo decir a los jóvenes de Puno que ahora han ingresado a la universidad que me corresponde decir voy a pedir disculpas pero creo que me corresponde ponerte un peso mayor sobre los hombros porque vas a estar cinco años y cinco años más tendrás que sacar tu maestría y doctorado y luego tendrás que convertirte en investigador yo sé que tú has ingresado motivado por varios factores por ti por tus padres por tu familia y por la familia que vas a formar a mí me corresponde ponerte un peso mayor estudia con ganas para construir una nación es un imperativo pero hagamos una simulación yo soy economista y los economistas hacemos siempre hipótesis y tenemos una frase en latín que dice setteris paribus para enfocarnos solamente en lo que queremos estudiar sin desconocer todos los otros factores que lo vamos levantando y lo vamos incorporando a nuestro modelo imaginémonos que estamos acá solo nosotros no hay nadie más y que nos dicen tienes 20 años para cambiar al Perú solo 20 años algunos de repente no llegaremos pero la mayoría de ustedes va a llegar y los que tenemos canas le decimos estamos solo nosotros estamos en la universidad no tenemos el poder político y de repente tampoco lo queremos pero estamos solos nosotros y se nos exige porque tiene razón solo el señor rector hay que cambiar pero en ese cambio también hay que conservar para conservar hay que cambiar y para cambiar hay que conservar que se cambia y que se conserva eso lo va a decir decidir tu talento no está escrito y no lo vas a encontrar en los libros entonces ya tenemos el cuerpo solo estamos nosotros y tres condiciones como tenemos 20 años el cambio tiene que ser exponencial segunda condición tiene que ser transversal tercera condición tiene que ser escalar como hacemos voy a pedir lo conocí cuando era alumno estaba en octavo ciclo de la facultad de ingeniería mecánica que se ponga de pie mi amigo Jesús chumbipumba y pido un aplauso para él gracias Jesús porque voy a poner lo que hicimos en la uni cuando no éramos rector pero ahora tenemos otros rectores había hecho un experimento con mi hijo porque había estado de decano de la facultad de ingeniería económica y me tocó ver un examen de admisión y vi la prueba de matemáticas bien complicada siempre digo era raíz cuadrada de raíz cuadrada de raíz cuadrada algebraica y una factorización complicada y mientras tanto yo sabía que en el colegio particular Newton o el Roosevelt enseñaban cálculo uno o derivadas en tercero y media o cuarto y media yo me propuse enseñarle a mi hijo y aprendió y entonces llegó mi nieto y en sexta primaria y tenía un amigo que me había dicho hay otra persona que está en lo mismo que tú y me mencionaron a Jesús Chumbipuma y Jesús Chumbipuma era de lejos mejor que yo en todo lo que se necesitaba era de la facultad de ingeniería económica estaba fresco en el octavo ciclo enseñaba en una academia y enseñaba en un colegio y recuerdo que le dije a Jesús Chumbipuma puedes prepararte una clase límites pendiente derivada suma resta multiplicación e integrales y tiene más que hora y media y me dijo hora y media nomás yo sabía que no se puede pero él aceptó el reto está bien está bien voy y empezó a explicar su clase a mí me interesaba mirar los ojos de él y los ojos del receptor para ver si había comunicación si el niño sentía que hay algo mágico y él sentía que estaba siendo entendido cuando ya lo confirmé le dije suficiente y entonces recordará Jesús Chumbipuma que mandamos una carta no teníamos plata él colaboraba también con un solo a veces para comprar las galletitas y las gaseosas para los alumnos que habíamos invitado de todos los colegios que estaban alrededor de la uni a mis alumnos estábamos en el primer ciclo yo les decía que me acompañen porque quería hacer experimento enseñar derivadas recordar a Jesús que me dijeron está loco profesor cómo voy a enseñar derivadas si yo recién estoy estudiando derivadas y entonces les dije entonces acompáñenme a repartir las galletitas y los sanguchitos y el cafecito bueno profesor para eso si lo vamos a acompañar y le pedí a Jesús que preparara sus mejores clases y los alumnos aprendían y ustedes van a aprender ahorita que van a ingresar no llevan cálculo uno todavía el método el método lo es todo 4x al cubo cuando tenga su profesor le van a enseñar a la n a la n menos uno con Jesús y yo 4x al cubo niños paso 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 el sombrerito el exponente de multiplicar paso dos al sombrerito le restas uno el niño vacía mentalmente algunos amigos siempre hay amigos que la palabra que tiene pero pero ¿no? pero si es mecánico contestamos, sí, es mecánico inicialmente y le preguntamos ¿tú sabes jugar fútbol? sí, dijeron ¿cuántas pataditas te hacías al inicio? ninguna de picón aprendías y hacía 100 después una vez que te hacía 100 viene la teoría aprendiste a jugar en pared tiras la pelota a la pared y la recibes al otro lado pero si tiras muy fuerte se te escapa muy alto también, muy bajo tampoco tu destreza creaba teoría en tu deporte entonces después que ellos habían practicado y habían dominado Jesús Chumbipuma le dijo ¿para qué sirve la derivada? cuando acabamos dijeron nuestros alumnos una de provincias Yanely Vázquez primer puesto de toda la uni niñita de 16 años enseñaba ahora enseñan ustedes pues ya saben cómo se hace ahora tú enseñas y todos los partidos políticos convocaban para enseñar para, perdón, para sus conferencias y nadie iba en el caso nuestro se peleaban los alumnos por enseñar se peleaban hacían cola y tenía que tomarle pruebas Jesús Chumbipuma cuando acabaron de enseñar me preguntaron ¿y ahora qué sigue profesor? bueno le dije ahora tú enseñas a otro ya te enseñamos ahora tú enseñas a otro ah dijeron la cadena el profesor cuando acabaron ¿y ahora qué sigue? le dijimos si podemos en matemáticas con ese método se puede en biología y química y si se puede en matemáticas biología y química se puede en cultura humanidades y deporte y un niño que sabe cálculo en primera y media sabe ecuaciones diferenciales y en diferencia en quinto y secundaria prometí formar la escuela de ingenieritos si llegaba a ser rector con Jesús hemos molestado a la ministra de educación para que nos dé el permiso para poder hacer me dijeron la burocracia ustedes saben no porque ustedes no tienen título de profesores y mis alumnos de la uni enseñaban con una pedagogía estupenda y ahí se quedó en la puerta listo teníamos el dinero teníamos todo si les cuento esta experiencia imagínense que eso se hace desde la uni en todos los colegios tendríamos otra generación tendríamos otra élite y el procedimiento con división inicial ha sido exponencial transversal y escalar ¿qué significa eso? que se puede si sueñas si nosotros pudimos todos ustedes pueden ahí está el proyecto está esperando gente hambrienta de servir y en esa ambición y en ese hambre por servir siempre me finalizo mis intervenciones estaba leyendo un texto de un gran humanista Pico de la Mirandola que decía figurativamente a todo le he dado una definición pero a ti ser humano no te he dado nada pero te he dado lo más importante recuerden muchachos lo más importante te he dado tu libertad con arreglo la cual puedes inventarte todo incluso los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano puedes construir una nación tú vas a gobernar quieras o no vas a gobernar hoy que empiezas tu clase solo tienes que decidir donde quiero estar cuando mi generación gobierne esa es la decisión que tendrás que tomar y Pico Mirandola termina entonces sé tú tuyo y yo seré tuyo y yo te digo sé tú mismo y Dios estará contigo gracias fueron las palabras del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y el doctor Pablo Alfonso López Chao sin duda alguna el día de hoy la Universidad Nacional del Altiplano ha cumplido con una de sus actividades más importantes del calendario de actividades de este inicio del año académico 2023 1 bien a solicitud de las municipalidades tanto de Corani como también de la provincia de Melgar a continuación se procederá a condecorar a nuestros ilustres visitantes así como también al rector de la Universidad Nacional del Altiplano en primera instancia la municipalidad distrital de Corani condecorará al rector de la Universidad de la Universidad Nacional del Altiplano doctor Paulino Machacari en esta oportunidad el señor Patricio Dávila Castellanos alcalde de la municipalidad distrital de Corani provincia de Carabaya condecora a la máxima autoridad universitaria doctor Paulino Machacari recordemos que minutos hace instantes la Universidad Nacional del Altiplano y la municipalidad distrital de Corani han realizado una firma de convenio El distrito de Corani es uno de los 10 distritos que conforma la provincia de Carabaya evidentemente que conforma nuestra región de Puno Fuerte las palmas por favor En esta oportunidad también invitamos al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería doctor Pablo Alfonso López Chau Mientras se condecora queremos dar anuncio a los estudiantes ingresantes a los cachimbos 2023-1 luego de la ceremonia trasladarnos a el comedor universitario para la confraternidad correspondiente felicitaciones es el momento donde se condecora al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería al doctor Pablo Alfonso López Chau quien también tiene agendado distintas reuniones en horas en horas de la tarde a continuación invitamos a los dos vicerectores de la Universidad Nacional del Altiplano al doctor Mario Cuentas Alvarado así como también al doctor Ariel Velasco Cárdenas Anoche durmiendo en casa Lirita soleada que me seguía que brilla nos hemos hacer manita reconocimiento nuevamente gracias a la Municipalidad Distrital de Corani provincia de Caravaya y a su señor alcalde el señor Patricio Dávila Castellanos quienes hacen distinción al vicerector académico el doctor Mario Cuentas Alvarado así como al vicerector de investigación el doctor Ariel Velasco Cárdenas hasta que te echa la menor hasta que te echa la menor eso es Lirapuro tradición para el muy bien muchas gracias a la comitiva y por supuesto a la Municipalidad Distrital de Corani ahora invitamos a la Municipalidad Provincial de Melgar y al señor alcalde al señor Rosel Nilber Mamani Anco quien realizará también un reconocimiento al rector de la Universidad Nacional del Altiplano invitamos al doctor Paulino Machaca Ari El alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar de Melgar se entrega de una entrega de reconocimiento también por el aporte de la Universidad Nacional del Altiplano a esa provincia recordemos que uno de los centros de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano se encuentra ahí el CIP Chukibambilla Muchísimas gracias Invitamos a continuación al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería para que también sea reconocido por parte de la primera autoridad de la provincia de Melgar Recordemos que en breves momentos nuestras autoridades también se van a trasladar hacia el comedor universitario dado que los estudiantes ingresantes ya van instalándose en el comedor universitario para tener una pequeña una pequeña confraternidad y hacer extensivo la bienvenida a nuestros estudiantes Muy bien muchas gracias nuevamente a la Municipalidad Provincial de Melgar ahora vamos a invitar a la Universidad Nacional de Ingeniería quienes también desean realizar un reconocimiento al rector de la Universidad Nacional del Altiplano al doctor Paulino Machaca Ari De manos de el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería doctor Pablo Alfonso López Chau hace entrega al doctor Paulino Machaca rector de la Universidad Nacional del Altiplano un presente Del Del mismo modo realiza la entrega de este presente a los alcaldes de las Municipalidades en mención invitamos al alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar Rosel Nilber Mamani Anco al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomata Mario Torres Vázquez y al alcalde de la Municipalidad Distrital de Corani Patricio Dávila Castellanos Muy bien muchas gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería por este reconocimiento a nuestras autoridades por supuesto locales así como a nuestro rector Muy bien invitamos rápidamente a la promoción de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil 2023 1 de la Universidad Nacional del Altiplano para su condecoración al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería por favor los estudiantes o la promoción de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil hacen entrega de un reconocimiento a la autoridad universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería Felicitaciones De esta manera cerramos este acto especial y significativo de recepción al Cachimbo 2023 1 agradeciendo la participación de nuestras principales autoridades universitarias y nuestros distinguidos invitados quienes dieron realce a esta actividad bien de esta forma nosotros vamos llegando a la parte final de este programa tan importante pero antes vamos a recibir las palabras de agradecimiento al doctor Ariel Velasco Cárdenas vicerector de investigación de nuestra primera casa superior de estudios señor rector de la universidad nacional de plano doctor paulino machaca doctor lópez chau rector de la universidad nacional de ingeniería doctor mario cuenta saludarado vice director académico doctor arturo tallero vicerector de investigación de la uni queridos señores alcaldes señores decanos compañeros docentes administrativos alumnos que todavía quedan agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en esta ceremonia de apertura del año académico con tan grata presencia de los visitantes de la uni y nuestros señores alcaldes que se comprometen a trabajar hombro a hombre con nosotros por el bienestar de nuestros hijos a todos ustedes muy agradecido y gustoso de tenerlos nuevamente un abrazo a todos ustedes muchísimas gracias al vicerector de investigación doctor Ariel Velasco Cárdenas bien señoras y señores llegamos a la parte culminante de esta ceremonia programada para el día de hoy en horas antes estuvimos en el patio central de nuestra universidad nacional del altiplano y para el cierre de este programa especial vamos a presentar desde la capital alpaquera del perú y del mundo hoy la capital del litio se hace presente desde macusani caravaya la danza uncacos de pacaje saludando al doctor alfonso lópez rector de la unilima asimismo al doctor paulino machaca rector de la universidad nacional del altiplano bienvenidos a nuestra región de puno y a quienes los presentamos a continuación y los recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos de la La danza de los Zuncacus es una danza nativa, autóctona, carnavalesca y por supuesto guerrera que se originó desde los tiempos remotos en la comunidad campesina de Pacaje del distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno. Esta es una pequeña muestra de la variedad de nuestras danzas que tiene la región de Puno. Sin lugar a duda la región de Puno se caracteriza por mantener viva nuestras tradiciones y culturas ancestrales. Una de estas danzas representativas es los Zuncacus de Pacaje, quienes vienen directamente desde la provincia de Carabaya, quienes dan la cordial bienvenida al doctor Alfonso por la importante firma de convenios entre la Universidad y la Universidad Nacional del Altiplano para mejorar el aprovechamiento del litio y otros recursos naturales a favor del país. En esta ocasión también se recibe el saludo por parte del ingeniero Ronald Gutiérrez, exalcalde de la provincia de Carabaya. y y y y y y ¡Gracias! 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 Estuvieron presentes desde Macusán y Carabaya, la danza Uncacos de Pacaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!